Bien, pues el japonés Shigeru Miyamoto ha sido Premio de Comunicación y Humanidades 2012. Vamos a ver el momento en el que recogía el galardón el padre del videojuego moderno. Por ser el principal artífice de la revolución del videojuego didáctico, formativo y constructivo. Por diseñar personajes y juegos mundialmente conocidos de los que excluye la violencia y por innovar con programas y formatos que ayudan a ejercitar la mente en sus múltiples facetas, el jurado ha concedido el galardón al creador de videojuegos, Shigeru Miyamoto. Pues bien, Shigeru Miyamoto está con nosotros. Enhorabuena lo primero. Connichiwa, arigatogodai. Shogu Morate, siabas edesha. No sé si me entiende. Shogu Morate, siabas edesha. Nihongo de, arigatogodai. Muchas gracias. Toto mo' siahase desha. Sí, estoy muy, muy feliz. Bueno, ayer nos dejaba una de las imágenes más simpáticas que hemos vivido aquí durante los Premios Príncipe de Asturias, cuando se puso a bailar al son de las gaitas asturianas. Esa actitud, ese espíritu, es también el éxito de sus creaciones, de sus videojuegos. Es que los de la música estaban tocando música y estaba todo el mundo mirándome. Y yo no suelo bailar, pero quería devolver algo para expresar mi agradecimiento. La verdad es que millones de niños y adultos cada día tienen en sus manos una de sus consolas. El jurado le otorga el premio a la comunicación porque entiende que ha cambiado el concepto del juego individual y ahora podemos jugar en equipo, toda la familia, niños, padres y hasta abuelos. ¿Cree que este es el éxito de sus creaciones? ¿Esto forma parte de ese éxito? Pues este premio no es por los jugadores muy muy aficionados, sino es un reconocimiento de un juego que es para mucha gente y estamos trabajando pensando en qué es lo que puede hacer Nintendo y qué no puede hacer una competencia. ¿Cómo podemos hacer que todo el mundo juegue en la familia? Estoy muy honrado. Le voy a hablar de uno de esos personajes. 275 millones de juegos vendidos es la saga más vendida de la historia. Hablamos de Super Mario Bros., ya tiene 30 años. ¿Cuál es el secreto para que este fontanero con bigote siga enganchando generación tras generación? Pues pienso en muchas cosas. Y yo pienso que, bueno, más que mi dibujo, creo que es el juego que tiene el éxito. Es un juego muy divertido. Todo el mundo piensa que es un crono suyo y empieza a coger cariño al personaje. Y yo me siento muy afortunada poder presentar un juego así a todo el mundo. ¿Ese personaje tiene algo de usted? Sí, un poco. Yo no puedo ser un superhéroe. Yo soy una persona muy ordinaria. Y me encanta el Mario, que es muy normal. El primer Mario era carpintero, el segundo un fontanero. Vamos a hacer una cosa. Me gustaría que para todos los telespectadores de Televisión Española, tengo aquí una cartulina con un rotulador. Nos dibujaría, por favor, esa criatura, ese Super Mario Bros. Para todos los telespectadores que nos siguen en este momento de Televisión Española. Nos va a dibujar a Super Mario Bros., su creador, Shigeru Miyamoto. ¿En qué se inspira usted cuando está creando? No sé si me ha escuchado. Sí. Bueno. Yo suelo pensar con el controlador en la mano. Me gusta pensar en cosas que me interesan en la vida cotidiana. Y pienso en cómo expresar eso a la gente. Y como en videojuego es un interfaz, pues tengo el controlador en la mano y pienso en cómo realizar mi idea. En principio, me encanta poder crear libremente. Y poder divertirme mucho de mis creaciones. ¿Nos va a contar cuál va a ser su próxima creación? Pues yo no puedo hablar de nuevos personajes. El año que viene voy a renovar un juego que empecé a crear hace 10 años. Se llama Pikmin. Es un personaje muy raro. Parece un poco a la verdura. Pues aquí tenemos ese Super Mario Bros. Que nos ha dibujado para todos nosotros, para los telespectadores de Televisión Española. ¡Arigato! Muchas gracias y enhorabuena de nuevo. ¡Arigato!